343 Industrias mostró recientemente la campaña cooperativa de Halo Infinite en una transmisión en vivo para la comunidad. La transmisión destacó que hasta 4 jugadores pueden jugar a la vez, haciendo progresos compartidos de la campaña juntos y desbloqueando elementos como coleccionables y calaveras en equipo. El comportamiento de los enemigos será diferente en modo cooperativo. Se mostró la función Mission Replay que permite a los jugadores reproducir misiones anteriores con todas las mejoras y armas de tu Spartan. Y se remarcó que es posible tener dos misiones en progreso en un momento dado. El fuego enemigo estará habilitado durante la campaña y los jugadores no podrán alejarse a más de mil pies de distancia entre sí. Lamentablemente no podrás personalizar tu Spartan para jugar en cooperativo. Se espera que la prueba beta para la campaña cooperativa de Halo Infinite y la función de Mission Replay comience este 15 de julio. Aunque esta fecha podría cambiar si hay problemas con el lanzamiento y los procesos de publicación de Edpods. Suscríbete. Bye.